Este es el numerito para el carlinquillo, el carlinquillo que está preso ahora. Espero que se vaya a ser un amigo. ¡Aquí, amigo! ¡Inte aquí! Yo sé que lo amas a ver, más que me amas a ver. Pero yo no pierdo la fe, pues él cayó, besó ayer, y le echaron cinco a tres. Yo sé que lo amas a ver, más que me amas a ver. Pero yo no pierdo la fe, pues él cayó, besó ayer, y le echaron cinco a tres. No hay que pensar que soy un aprovechado. Y sabes, tú y le echemos a enamorado. A él lo manca, no hizo instante alejado. ¿Por qué vas hablando bien triste, si quieres estar a tu lado? Yo sé que lo amas a ver, más que me amas a mí. Pero yo no pierdo la fe, pues él cayó, besó ayer, y le echaron cinco a tres. No hay que pensar que lo amas a ver, más que me amas a ver, más que me amas a ver, más que me amas a ver. Yo sé que es el ser hombre que amas, pero estás no duelo en tu cama. ¡Papo ayer! ¡Fue lo que le dio, rebueno, rebueno! ¡Fue lo que le dio, rebueno! ¡Fue lo que le dio, rebueno! No quiero darriba Benibello cinco a diez. ¡Fue lo que le dieron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!